hermanos queridos dios me los bendiga que bendición estar saludando lo después de tanto tiempo que no hacía un vivo para estar con ustedes para ver cómo están para ver cómo se sienten para ver cómo está la familia para ver cómo está todo lo que los rodea que les saluda el pastor milán y de aquí la bella miami florida así que vaya compartiendo el vivo que vamos a tener una hora de poder de milagros de bendición una hora llena de espíritu santa y está mi hermano ciudad siempre usted siempre está ahí siempre y eso es lo que me agrada a mí me agrada mucho de la gente que siempre está si a mí me gusta con la gente que puedo contar con la gente que apoya con la gente que está con la gente que dice acá estoy pastor vamos que apoyamos previque eche fuera demonios sean enfermos aguante racing ponía y porque porque ahí verdaderamente este se ve el compromiso no se ve el compromiso un juguito vamos merlo todavía se ve el compromiso de la gente que aún no lo apoya vamos más del plata todavía de la gente que está firme bendiciones sandra querida con quién más tengo el gusto de hablar hoy tuve un día un día pero de loco y vamos ahora por liberación así que prepárese que vamos a orar por liberación salud a francisco cómo le va francisco querido vaya compartiendo el vivo por todos lados hace rato que no meto un vivo hace rato que no 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 estoy saliendo en vivo por la página pero acá estoy acá estoy siempre siempre estoy firme como te va césar querido este siempre llevando el mensaje de la cruz el mensaje de la salvación y hoy vamos a entrar un poquito este en polémica si vamos a entrar en polémica y vamos a hablar un poquito de la salvación de jesús hello my friend for germany god bless you the people of germany cariño grande para toda alemania que nos ganaron el mundial están endemoniados bendiciones de santa fe argentina ministerio internacional de mí a bendiciones santa fe querido claro cuando vayamos argentina me tiene que escoltar este hermano mínimo necesito como siempre siete o ocho hermanos que estén ahí este todos juntos calcetis para que estén cuidando al pastor siempre digo están los ángeles y están los policías amigos que nos cuidan no porque uno tiene que tener de las dos cosas no tiene que tener todo el cuidado de dios y el cuidado en la tierra me da mi recito cuidado que me vas a tirar la camarita correr el piecito ahí ha hecho gracia mi amorcito está la pastora y del otro lado pastora querida buenas noches cómo está usted pastora todo bien todo bendición ahí está la pastora del otro lado tomando este que imagensita del fondo más o menos la imagensita estamos en miami estamos en miami que vamos a mostrar que vamos a no hijo está bien no me vuelva a lo que no me estoy un poquito para allá muchas gracias que me vas a tirar la camarita este espero que me está y me está tirando a mircito me está por tirar la camarita de mi segundo la camarita endemoniada de un segundo pero un poquito ahora se me fue para allá ahora viene para acá un ánimes en la fe cuidando al pastor exactamente hermanos un ánimes en la fe cuidando al pastor todos juntos y si viene el diablo hay que arrebatarlo al demonio que se le satanás fuera lo echamos en la liberación y tenemos un par de cuetitos por las dudas así es porque yo soy un pastor alegre si hay algo si hay algo que me diferencia a mí de muchos es que yo soy un tipo alegre hermano yo soy un tipo alegre que me gusta reírme que me gusta pasarla bien pero yo no tomo hace 12 años que no tomo una gota de alcohol de 13 perdón 13 años que no fumo 13 años que no ando en droga 13 años que sirvo a dios y estoy siempre firme con mi cristo salvando y predicando la palabra me entiende llevando el mensaje de salvación y predicando la palabra de dios entonces eso lo importante hermano estar firme predicando una tormenta de facha gracias gabrielito querido donde está la gente del alfarero que no lo vemos toque la guitarra ahí tengo la guitarra pero le falta una cuerda hermano se rompió una cuerda y no puedo encontrar las cuerdas pero no vamos a poner una doración cita ahora voy a poner una doración cita en un segundo déjenme acá terminar una cosita yo no sé qué pasa ciudad salís 844 veces está saliendo ahí no sé si está compartiendo pero como que si entrás y salís pero comparta comparta el vivo donde está el alfarero que no aparece donde están los hijos del alfarero que no aparecen donde se han metido y bueno estuvimos con ludmila gracias a dios con nuestro hermano néstor que están grabando este hay un tema muy lindo siempre a todo usted sabe es yo estoy loco por cristo grabando un tema de amor no un tema lindo de amor ludmila a ver eso es lo que queremos hablar a veces solamente tenemos que encasillar a la persona para 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 un cierto lugar sus y ahí va apareciendo la gente del alfarero vamos sus y avísenle a todo el mundo sus y esos pastores están vivos que se conecten que se conecten cariño para todo el pueblo gitano entonces a veces dios te da el llamado no solamente para 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 previcar adentro de una iglesia sino para previcar en el mundo entero hermano previcar en el mundo entero y poder llevar el mensaje de salvación al mundo entero poder llevar el mensaje de bendición a toda la tierra poder llevar el mensaje de bendición a todos los perdidos porque no se trata solamente de salvar a la persona que sólo va a la casa de dios hay que salvar a todos aló aló muy buenas noches mila tv renacita hija querida cómo está o sea hay que salvar a todo el mundo hermano un tema cristiano del puma rodríguez como la época en el balcón agárrense de las malos pero lo que pasa que y más en eeuu el cristianismo en eeuu es muy religioso o sea son son no son religiosos en algunos lados pero después son un desastre porque este tienen mucha religiosidad o sea sabes cómo se mueve en eeuu en eeuu no en todos lados pero en algunos no este muy santo por afuera a la imagen de la gente pero después este me entiende pasa de todo el arredito a hijos bendiciones me entiende lo que quiero decir entonces entendamos que esto se trata de llevar la luz a donde donde nosotros como pastor no podemos llegar por ejemplo donde néstor se mueve yo no puedo llegar imagínate que yo subo un escenario con 100 mil personas mundanas que no vienen a ver una campaña que no vienen a ver al pastor y yo corté el pastor me tiran con botellas me tiran porque qué es pastor la gente que la que no quiere escuchar al pastor la cosa de los mundanos me entiende qué pasa hermano está bien claudito querido este claro reservar están en la feria del libro por favor me entiende o sea hay lugares donde yo como pastor no no quieren saber nada de mí cómo hago para predicarles grande la gente catarata del iguazú cómo hago para predicarles si hay lugares que no quieren saber nada claro néstor en bloque y mi lado alto dúo esto es cristiano algunos porque algunos imaginan que los artistas viven con drogas con alcohol no armando el nombre de familia que ama a dios toca música alegre y se va a su casa es lo que se dedica a toda la vida pero ama a jesucristo y le agradece a jesús me entiende lo que pasa que que igual cristiano hay muchos cristianos que no lo saca de un termo viven adentro de un termo y es imposible sacarlo estoy diciendo que uno va a ir a la droga ver alcohol pero cómo hacemos para llegar a esa gente que otro no podemos llegar porque si hay si es por los fariseos que se salven solamente él y su familia y la gente perdida y la gente que necesita un mensaje de salvación y la gente que necesita recibir la palabra la gente que necesita que el fuego de dios llegue a su vida o sea los pastores evangelistas escuche bien los pastores evangelistas tenemos un llamado a las almas perdidas a los perdidos al borracho al drogadicto mi llamado mi llamado personal es al borracho al drogadicto al pendenciero al mujeriego al estafador a lo peor de la sociedad porque a eso vino jesucristo jesucristo vino a salvar lo que se estaba perdiendo como le va rachel bendiciones comparta el vivo hermano comparta vamos a compartir lleve el mensaje de salvación entiende la gente no tiene problemas con dios la gente tiene problemas con la religión exactamente gabriel o sea lector en bloca y milada en barra dígame una cosa o sea que no se escucha yo lo que estoy viendo que dios está entrando mucho en el mundo artístico me levanta mucho el ánimo ver su vídeo eso es la fe a usted se levanta la fe me entiende pastor milada y muchos cristianos que son fariseos saludos los gitaros de temperle vamos los gitaros de temperle cariño grande vamos temperle y todavía la ciudad de nuestra iglesia de la casa del alfarero me entiende lo que le digo yo estoy viendo que dios después de la pandemia está entrando mucho en el mundo artístico a llevar el mensaje a miles porque una artista lo siguen cientos miles millones a mí no me siguen cientos miles millones como lo siguen a nikki llama la maluma a néstor me entiende este me entiende lo que lo que lo que le digo este claro va a predicar hasta me visto de mariachi ándale compadre y arranco a tirar tiro con los bigotes y les hablo de jesús dice que pablo se mimetizaba tomaba la forma de cada lugar de cada ciudad que iba y ahí les predicaba pero el fariseo no sale de su fariseísmo el fariseo este no sale de 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 lo neutral de tienen la mente cerrada me entiende gracias gabriel una incluso una herramienta sabe la cantidad artista que le hemos predicado y que tenemos amistad montón de artistas en el mundo no sólo en mi amada argentina en el mundo entero yo que le voy a decir eres un pecador va a ser el infierno tenés que predicarle hermano tenés que predicarle y dios va a ir tratando con ellos y dios los va a ir moldeando y dios lo va a ir preparando hasta que llegue como dijo néstor yo sé que dios me está preparando para algún día alabarlo sólo a él pero bueno le podés obligar a él oa otro artista ya tiene que ser ya es el tiempo de dios o usted se convirtió en un día usted se convirtió en un día o o o fue un proceso pastor qué significa fariseo fariseo es un tipo que cree que es el ángel gabriel pero por dentro está lleno de rapacidad y de odio de envidia de maldad ¿me entiende? eso es un fariseo eso es un fariseo el tipo que 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 está endemoniado ¿me entiende? o sea dios es un dios de tiempo usted tiene que darle tiempo a la gente no cambien en un día porque ni usted ni yo si ahí vamos a poner un poquito de musiquita dame un segundito estamos preparando todo ni usted ni yo cambiamos en un día nadie cambia en un día hermano proceso time tiempo ¿me entiende? tiempo tiempo proceso tiempo este denme un segundito que voy a vamos a poner algo ¿qué quiere escuchar? vamos a un poquito de musiquita movidita ¿eh? vamos a escuchar un poquito denme un segundito voy a pasar para acá atrás ¿me entiende? entonces dale dale tiempo y deja que el proceso de dios este se mueva y cuando dios diga van a estar al ciento por ciento y Luzmila que grabó un tema con Néstor y gloria a dios porque Luzmila aparte de ser un asalmista es un artista ¿me entiende? Luzmila es un artista Gabrielita hija avise por todos lados que estamos en vivo vamos ¿eh? ¿me entiende? denme un segundito dame un segundito que vamos a ir con la música y ya volvemos denme un segundito vamos a poner un poquito de musiquita movida porque venimos para atrás muchachos y un wine vamos a poner un wine vamos un poquito de merengue vamos a poner un poquito de merengue escuchate esta escuchate esta escuchá vamos con el temita de la corretina de nuestro programa vamos un poquito de merengue hermano los religiosos no se salvan y no dejan salvar a nadie ¿me entiende? los religiosos están en demonía hermano vamos con merengue lo importante es que escuchen la palabra de dios que se les previque la palabra que se les dé el mensaje hermano pronto vuelve a argentina vamos con la cortina del programa el ministerio de la casa del albarero todos los días escuchanos en radio FM 2 de la tarde de lunes a sábados no te lo pierdas por mi facebook live radio FM 101.3 punto 3 tome pastora ahí tiene hoy volvió plin plin abre arriba ah me gusta que voy a limpiar un poquito la pantallita Jesús es alegría me entiende yo canto para Cristo o sea yo canto el 100% para Jesús nunca había cantado una cumbia con nada yo solo canto para Jesús pero bueno Ludmilla canta para Jesús y Dios la está llevando como un artista bueno y hay que arreglarse por ella hermano alegrese porque son letras de amor son letras de bendición y ahora yo tengo que cantarle ador hermano ador ador todo espíritu de religiosidad echamos fuera satanás cuidado cuidado que no me va a retirar yo conocí este canal porque compartieron el video desde ahí lo sigo hasta en Instagram grande Cristian Duarte comparta usted comparte y salva almas cada alma que usted salva es contada en el cielo para usted tenemos que llegar al mundo entero con el evangelio esa mi hija Gabrielita exactamente tampoco nos vamos a convertir o sea pero una canción de amor usted no escucha a Ricardo Montaner ahí te se hizo la luz usted no arriba los corazones usted no escucha a Ricardo Montaner permite Ricardo Montaner y el hombre es rey cristiano tapar y es otro cristiano vamos Jesús número uno a llevar a Jesús sobre la durada arriba los corazones arriba la alegría arriba la bendición usted comparte mire un alma mire que importante pastor entre y dice lo que quiere y está hablando de Jesús ahí está la ritista sobrenatural 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 oiga oiga Justin Bieber Justin Bieber tiene 300 millones de dólares en su cuenta y el tipo es recreyente quiere ser pastor o futuro y quiere ser pastor Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra es otro más pero lo que pasa es que el cristiano se mete no salga de la iglesia el Puma Rodríguez el capo el Puma Rodríguez vamos Luzmila se viene una ritista para el mundo entero desde Miami al mundo entero cantando canciones de amor o sea Luzmila no va a salir no se mete en todo así que lee todo antes si no no subo nada claro yo leo las letras maneja todo manejo todo vestuario todo soy el papá de Luis Miguel pincha el vestuario siempre vamos que se robó la bailata el mar del plata vamos mar del plata que te extraño vamos la rioja querido o sea Luzmila ahí está Verona hola Vero hija bendiciones cariño el caucho este un tema hermoso lindo Luzmila nunca va a salir mostrando su cuerpo porque es una hija de Dios ni cantando letras este que no sean algo de 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 a la droga o a las armas son letras de de amor que le cantan al amor eso usted no puede cantar para el pariseo y va a cantar para Dios va a cantar para Dios y va a ser un artista porque Dios la llamó a ser un artista y la quiere meter en ese en ese mundo para salvar hola Devorita mi hija bendiciones bendiciones veroniquita cómo está dónde está el gaucho mi hijo dónde está el alfarero sabés que Lumi convertí en los grupos el alfarero dónde está el alfarero a mirando a quién a quién está mirando al pastor chichu guacha no usted tiene que mirar a su pastor porque dice que donde se come se recibe la bendición y se agradece canta niña canta yo soy José Luis Reyes el papá de Luis Miguel me falta el jamón ahí te saludan se te saludan todos yo manejo todo yo manejo todo ¿me entiendes? Lumi vení cantá un poquito del temita de tu temita que me estás haciendo con Néstor todas las plataformas del mundo mañana grabamos el video acá con Néstor este y con Luzmila un tema maravilloso vamos a grabar en un yate en Miami este no de la edad más gratis no porque hoy tenemos letras de amor Luzmila es un artista al amor y a Dios porque Dios es amor gaucho estás durmiendo gaucho la noche está empañada gaucho ponga letra en el oído y decís tu pastor te está llamando gaucho levantate dejá de dormir véngase Néstor fue al rey Jesús le mandamos cariño grande el apóstol le regaló un libro todos los esperamos en el rey Jesús no te lo pierdas arriba Chazarreta es un hijo es un gran Chazarreta es un hijo amado una canción de amor de amor un tema del Fuga Rodríguez que corbetito Lumi una alabanza caminando Marianito hijo Rodrigo Flores estamos a Fulco Milán vamos Albertico querida porque habla tan ordín que idioma quiere que muy bien muy bien gauchito en las playitas arriba arriba que se viene la que se viene la o la